Hola a todos, escuchantes extraños. Hasta hoy hemos tenido que esperar para que este episodio sobre observación con prismáticos viese la luz. Cuando las cosas vienen del revés, pues vienen del revés. Esta es una observación de unas semanas antes de comenzar la primavera con las constelaciones típicas de la época y, bueno, pues como sabéis es el primer intento que hago no de observación con prismáticos, que he hecho muchas, sino de episodio grabado a pie del trípode, episodio grabado detrás de los prismáticos. El origen viene de mi voluntad de recuperar este tipo de observación que había abandonado hace años y que ya sólo se había quedado en algo testimonial, en algo complementario a la observación con telescopio. Aunque sigo siendo un fanático de la observación de cielo profundo con telescopio y desde cielos medianamente oscuros, quería, digamos, rellenar huecos y cuando no es posible o no apetece observar con telescopio, pues pasar un rato con los prismáticos, con el escaso movimiento de logística que exige. Después de estar un tiempo probando una media docena de binoculares de características y calidad muy parecidas que andaban ocupando sitio por casa, decidí que lo que necesitaba era algo lo suficientemente bueno para no sufrir problemas mecánicos o aberraciones demasiado evidentes. Algo sencillo, pero de lo que no tuviera que estar pendiente y como sabéis los que me habéis escuchado este último año, me costó un tiempo la selección de los que tengo ahora. Me he desecho de algunos de los prismáticos prescindibles que tenía y fui arrancando de una forma u otra a hacer observaciones desde la terraza de casa. Está, sí, en una zona rural, aunque pues no me encuentro en un ambiente libre de luces parásitas ni de iluminación callejera. Las condiciones no son de observación urbana, pero tampoco son de cielos negro a zabache sin el más mínimo vestigio de luz parásita. Ya antes de los prismáticos me hice con una montura de paralelogramo que puse sobre un trípode de un refractor pequeño que tenía por ahí, por lo que ya lo tenía todo. La silla, la mesa con mapas, libros, linterna, etcétera. Así que con todo eso lo único que me quedaba era grabar alguna de las observaciones que, bueno, grabar alguna de las observaciones para compartirla en formato podcast. Y esta es la primera. No sé cómo ha quedado este primer intento. He intentado que los objetos fuesen asequibles y no he querido mencionar demasiados detalles para no sobrecargar con datos la observación. Si echáis algo en falta o en sobra, pues estaría muy bien saberlo para ir adaptando el formato que, después de todo, ha salido parecido al de las observaciones con telescopio. Me lo contáis a través de los diferentes medios que siempre menciono. Correo electrónico, Twitter, iVoox o blog. Una docena escasa de objetos de cuatro constelaciones es lo que traigo en esta ocasión. Aún así, el episodio va a llegar a la hora de duración. Cascada de Kembel en Camelopardalis, en la misma constelación Stock 23 y NGC 2423. Luego en Cáncer tenemos a M44, M67 y Iota Cancri, una estrella doble. En Canes Benatici tenemos a M51, M3 y una estrella de carbono que es Y de Canes Benatici. Y luego en Áuriga están los celebérrimos cúmulos abiertos M36, 38 y 37. Como comprobaréis en el audio, mi voz se va deteriorando a medida que voy hablando. La garganta es mi punto débil y es lo primero que se ve afectado cuando tengo el más mínimo resfriado. Tanto es así que para hacer la intro de este episodio también he tenido que esperar unos días, otra vez, porque parecía EPI de Barrio Sésamo. Al final, si continúo así, las intros las va a tener que hacer Sidi. Lo que no sé es cómo me apañaré para hacer los programas al ocular. Y nada, no tengo nada importante más que contar. Comienzo la grabación así de forma abrupta, pero bueno, lo dicho, ya me decís si me escucho mucho o poco en cada objeto. Partimos. Y bueno, pues iniciamos la observación con binoculares en una constelación concreta, aunque podíamos empezar por cualquiera. Es una constelación al azar, podíamos empezar por cualquiera que estuviese por encima del horizonte y bien situada. Pero elegimos Camelopardalis, la jirafa. La jirafa es una constelación más bien anodina. Su estrella más brillante, que es Beta, de Camelopardalis es de magnitud 4, 4 y algo, puede que sea. Podemos decir que se encuentra a la izquierda de Cassiopeia, cuando Cassiopeia la estamos viendo en forma de W. Aquí cada uno que saque sus conclusiones y su orientación preferida. Y de los diversos objetos que alberga esta constelación, entre los que se encuentran cúmulos abiertos, estrellas variables, estrellas dobles y demás, pues el elegido para empezar se llama Cascada de Campbell. No tiene un número en ningún catálogo, ni NGC, ni nada por el estilo. Tiene este apelativo de Cascada de Campbell, que le viene porque alguien la citó una vez en una revista. Y como no existían o no se escarbó en el historial a ver si existían precedentes de la observación de este, digamos, esta corriente de estrellas, pues se quedó con aquel nombre y con ese se ha quedado. En el caos que es el cielo, en el caos que es la distribución de las estrellas, denominamos asterismos a esos aparentes dibujos que parecen formar algunos grupos de estrellas. Son estrellas que no están relacionadas entre sí, pero esa aproximación, esa proximidad angular desde nuestro punto de observación hace que parezcan formar figuras, rombos, cuadrados, pentágonos, círculos, monigotes. Y bueno, pues esta Cascada de Campbell es una excepción. No es la única excepción, claro está, pero es una excepción ya que las estrellas sí que están relacionadas entre sí. No estarán todas, por supuesto, algún intruso habrá, tanto por delante como de fondo, pero hay relación entre sí. Es una corriente de estrellas, no solo aparente, sino física. Aunque bueno, esto de la relación física entre las componentes, la verdad es que hay opiniones o escritos contradictorios. Dependiendo de la fuente a la que vas, pues te dicen una cosa u otra. Yo la verdad es que no sé por qué apostar, yo me inclinaría a que están relacionadas físicamente. Pero esto hay que cogerlo un poco con pinzas siempre porque cosas que creíamos desde hace años asentadas se vienen abajo después de una investigación en profundidad. Esta cadena de estrellas contiene como una docena o una veintena de estrellas que podrían ir desde la magnitud 6 a la magnitud 10, 11, 12 tal vez. Cabe sin mucho problema, bueno, sin ningún problema realmente. En los 5 grados que suele abarcar un prismático, un binocular de 10 por 50, 5 o 6 grados es lo usual, pues esto cabe holgadamente en un campo de 5 grados de diámetro. Como la composición es exclusivamente de estrellas, no hay nebulosidad de por medio, ni al fondo, ni entre medias, ni allí mismo. Es un objeto o conjunto de estrellas o corriente de estrellas que se puede observar sin dificultades de un sitio polucionado lumínicamente. Aunque si estamos en un sitio oscuro, pues por supuesto ese contraste, ese cielo negro de fondo, redundará por supuesto en una mejor estética. Y bueno, la cascada de Campbell esconde una, ¿cómo diría yo? Pues una estimable o no desdeñable colección de joyas que observar. Es un objeto particularmente agradable para la observación con unos prismáticos, unos prismáticos de no excesiva potencia, para no terminar metiéndonos hasta la cocina. Y bueno, con prismáticos pues es una bonita hilera, es una bonita corriente de componentes de diferente color, de sutilezas diferentes, de brillos variados, que se dirigen a, bueno, parece que terminan o van a morir, va a morir esta corriente a un cúmulo abierto. Y también nos marca el camino hacia una nebulosa planetaria, que en este caso no es visible si no es con telescopio, pero como no estamos en esa guerra, pues la dejamos. La planetaria es NGC 1501. Pero el cúmulo abierto, en donde parece que termina, en donde parece que va a desembocar este río estelar que es la cascada de Campbell, se llama NGC 1502. Y bueno, es muy pequeñito, pero detectable y disfrutable, sobre todo por el contraste de lo que es el asterismo de la cascada, terminando en este cúmulo abierto lejano. Se aprecia como una mancha difusa y pequeñusa, que nos sirve para enriquecer la imagen. Una imagen ya de por sí bastante disfrutable. Y bueno, la verdad es que no me voy a parar, no me voy a detener a definir estrella por estrella hasta llegar al final. Digamos que es un objeto disfrutable en conjunto, que está el cúmulo abierto 1502 para darle un poco más de alegría a la cosa, si cabe, porque el objeto en sí es disfrutable per se. Y es uno de esos pocos objetos asequibles para un equipo modesto, desde un lugar modesto y sin mucho esfuerzo. Así que echadle un ojo tanto al conjunto como a las sutilezas de sus componentes, en color, en magnitud, en su aparente relación con las estrellas del entorno, y espero que lo disfrutéis tanto como yo, porque se presta bastante a ello. Es un objeto ideal para observar, digamos que con pocos datos en la cabeza, para disfrutar con los prismáticos, sin más preocupación que la estética. Ya el tema de si sus componentes están relacionadas entre sí o no, pues ya se lo dejamos a otros. Permanecemos en la constelación de Camelopardalis. Si bien nos vamos peligrosamente a los dominios de Cassiopeia, a un objeto que, bueno, parece que está encima del borde, del borde imaginario entre Cassiopeia y Camelopardalis. Es un cúmulo abierto, y un cúmulo abierto que no pertenece ni al catálogo NGC, ni al catálogo Messier. Es un objeto, es un cúmulo abierto relativamente moderno. Su catalogación data del año... 66. Y bueno, no es que sea extremadamente difícil, de hecho, os lo traigo aquí como un objeto apropiado para ser visualizado con prismáticos, pero desde siempre se ha soslayado su observación con telescopios, pues porque es disperso poco por lado. Y bueno, se trata, no he dicho el nombre, de Stock23. Pues eso es un cúmulo abierto. Tiene unos 14 minutos de arco, de extensión. En algunos catálogos o referencias puede aparecer como cúmulo Pazminos, por el apellido de un tipo que lo redescubrió a finales de los 70. Y bueno, estamos en plena Vía Láctea, o sea, el fondo es muy rico. Tiene un contexto, pues, abarrotadísimo de estrellas. Y cerca tiene nebulosas charbles, de estas que no tienen borde definido. Aunque bueno, esto ni siquiera está al alcance de la inmensa mayoría de telescopios. Tal vez para localizarlo deberíamos partir de Eta Persei y hacia el noreste, pues unos cinco grados y pico, vamos, un campo de los prismáticos, aproximadamente un campo de los prismáticos, pues vemos una concentración de puntos de luz que resaltan sobre un fondo ya pobladísimo y abarrotadísimo de estrellas. Si bien, pues no cuesta nada distinguirlo y sacarlo y sacarlo de ese fondo de estrellas. La estrella más prominente, más brillante del grupo brilla con una magnitud de 4,2. Y vamos, es otro lugar en el que perdernos para encontrar las sutilezas que hay entre las estrellas, ver estrellas múltiples y ver las diferentes tonalidades cromáticas de las componentes de este cúmulo. He dicho que se encuentra sobre la línea que divide Camelo Pardalis con Cassiopeia y bueno, muy cerca, pues cerquísima al lado, pero ya metidos dentro de lo que son los dominios de Cassiopeia, pues tiene, pues aparte de unos objetos puramente fotográficos y nebulosas, chacles y demás, pues tenemos dos cúmulos abiertos que son el Collinder 33 y Collinder 34, por si queremos ladear un poco nuestro binocular hacia allí. Es un cúmulo muy desperdigado, pero bueno, estamos observando con prismáticos, entonces es una ventaja porque parece, pues, compacto. Y bueno, las componentes, yo diría que la inmensa mayoría tienen un color blanquecino, algo azulado, tal vez, muy desperdigadas, y el centro del cúmulo parece estar vacío, o sea, es como si estuviese el cúmulo partido. Es un cúmulo bastante despoblado, pero eso no quita para que sea bastante disfrutable, se pueda descomponer en sus componentes, perdón por la redundancia, y que estudiando las componentes y algunas estrellas dobles que se encuentran allí, pues podamos pasar unos minutos de observación bastante entretenidos. Está también en una zona bastante cómoda del cielo, por lo tanto no tenemos que poner ninguna postura rara en el cuello al observarla con los prismáticos. Y al menos en esta época, pues tampoco está peligrosamente cercana al horizonte. Y con diez aumentos, que son los prismáticos, pues, estas, las estrellas componentes, pues, se muestran con una puntualidad muy disfrutable. Así que ahí os lo dejo para que le echéis un vistazo. Continuamos en la misma constelación, en Camelopardalis, aunque esta vez nos vamos a un objeto de naturaleza diferente. También nos vamos a otra parte de la constelación, más lindando con la osa mayor, con Ursa mayor. Y, bueno, yo partiría para encontrar este objeto de Omicron Ursae Mayoris. Omicron Ursae Mayoris, que está en el borde con Camelopardalis. Y ahí habría que ir unos siete grados y pico hacia una estrella que se llama 51 Camelopardalis. Por supuesto, podéis seguir o crear vuestra propia ruta, pero vamos, la que yo menciono aquí, que no sé si será la mejor o no, porque es un objeto bastante fácil de encontrar, llegando por diferentes sitios. La que yo propongo es irnos a la que hemos dicho, la estrella Omicron de Osa Mayor, que es Murcida, que es la estrella de la mismísima nariz de la osa. Y nos vamos a buscar siete grados y pico al noreste, al noroeste, perdón. Una estrella que brilla por la zona, que se llama 51 Camelopardalis. Y, bueno, si centramos en la estrella, pues enseguida nos aparecerá en el ocular, en el prismático, la galaxia NGC 2403. Sí, la primera galaxia que tenemos. Es una galaxia que está a ocho millones de años luz. Recuerdo que cuando la he observado con telescopio, en la bibliografía, me salía que es un probable miembro o está relacionado gravitacionalmente con el sistema M81 y M82, las famosas galaxias, pareja de las galaxias de la Osa. Y también, según dicen en diversos artículos y diversos autores, así que será verdad, 2403 es la galaxia más brillante al norte del ecuador celeste, que no forma parte del catálogo Messier. Así que es una galaxia de brillo contundente, tanto es así que la estamos observando con prismáticos. Y al prismático, que es a lo que vamos, pues tiene la apariencia de, pues, bueno, el tamaño aparenta ser el doble en un diámetro que en el otro, en un eje que en el otro. El brillo es de, a ver qué pone aquí, 8,4 y efectivamente cuando miramos el tamaño, aquí pone que mide 23 por 12. O sea, pues, efectivamente eso, mide el doble en un eje que en otro. Es, por tanto, una galaxia orientada hacia nosotros de forma oblicua. Y bueno, por supuesto, no vamos a ver estructura espiral ni en estos binoculares ni en otros gigantes. Pero sí que podemos detectar, pues, diferencias de brillos, ver cómo se deshilacha por una parte o por otra. Y el centro es claramente más brillante de la periferia. Está bastante marcado. Y es el principal detalle que encontraremos con los prismáticos, que ya es bastante en una galaxia y con unos prismáticos modestos de apenas 10 por 50. Es ese brillo ligeramente por encima del promedio de sus alrededores. Así que aquí dedicaremos el tiempo usando la visión periférica, a ver si encontramos puntualidad en ese núcleo. En definitiva, a acumular fotones en nuestra retina para que los detalles se acumulen y seamos conscientes de ellos. En el 2004 apareció una supernova en esta galaxia, en agosto de 2004. Y bueno, pues, desde entonces, pues, apuntamos nuestros telescopios allí porque hasta entonces, como estaba en una constelación tan anodina, oscura y aburrida, rara vez se nos pasaba por la cabeza dirigir nuestro telescopio aquí. Pero es una galaxia, pues eso, que la estamos viendo y con detalle en unos prismáticos. Fue descubierta en 1788 por William Herschel y es una galaxia muy activa, o sea, muy poblada por regiones H2, regiones de formación estelar bastante intensas en sus brazos espirales. Galaxia NGC2403 en Camelopardalis. Cambiamos de constelación y volvemos a los cúmulos abiertos. En esta ocasión es un cúmulo abierto muy célebre, por una parte porque está en el catálogo Messier y por otra parte porque es incluso visible a simple vista. Es el famoso M44 o cúmulo del pesebre. ¿Cómo encontrarlo? Bueno, pues está en el mismísimo corazón de la constelación Cáncer y, bueno, pues está franqueado por dos estrellas, Delta y Gamma o Gamma y Delta Cancri. Si bien hay otras dos a la parte contraria, algo más débiles, algo más débiles es de magnitud 5 o 5,2 o una cosa así, que son Eta y Teta Cancri. Y entre estas cuatro estrellas, pero principalmente por las dos primeras, Gamma y Delta, es donde localizamos perfectísimamente a M44. M44 que es un cúmulo abierto de los más cercanos que tenemos a nuestro sistema solar. Y, bueno, si habéis apuntado a este objeto, a este cúmulo abierto con unos prismáticos, no, perdón, con un telescopio veréis que es extremadamente extenso. Es apropiado, pues, para los prismáticos, pero aún así es muy extenso. Tiene muchas componentes y tiene mucho que ver y mucho donde fijarnos. No hay nebulosidad, no hay sorpresas, pero tiene tantas componentes que, vamos, tiene entretenimiento para rato. A los que les gusten las estrellas dobles, pues tenemos unas cuantas cositas que ver dentro de M44. Dos de ellos son ADS 6915 y ADS 6921, que los dos se encuentran en la parte sur del cúmulo, formando parte de una versión en miniatura de la constelación de Cefeo, como una casita, diríamos. Luego también tenemos ADS 6915, que es un triplete, un triplete de estrellas de la magnitud 7, que está en el techo de esa casita que hemos mencionado, formando el pico. Y luego tenemos ADS 6921, que es un sistema cuádruple, aunque solamente podemos ver dos componentes con binoculares. No sé yo cuántas componentes tiene M44, pero yo diría que con prismáticos podríamos contar cerca de un centenar. Las componentes más brillantes del cúmulo son blanco-marillentas, de magnitud 6 a la 6 y media. Incluyen 42 cancri, la binaria eclipsante TX cancri, y bueno, pues todo lo demás ya depende de la paciencia del observador en entretenerse en ver colores, en ver diferentes brillos, intentar ver las componentes más débiles de las que uno sea capaz. Tiene en conjunto una magnitud de 3,1, y bueno, se llama del pesebre, pero en otros ámbitos, en los anglosajones, le llaman del enjambre, como el panal. Y es que realmente esto sí que es un enjambre de estrellas donde perderlos. Yo creo que los buscadores de estrellas dobles dentro de cúmulos así de abigarrados lo tienen, bueno, pues tienen faena, la verdad, porque hay mucho, mucho punto luminoso en el que distraerse. Y bueno, pues los demás también tenemos ese problema, o ese bendito problema, porque M44 es un objeto muy agradable y muy disfrutable con binoculares. Bueno, nos habíamos quedado en M44, en Cáncer. Y bueno, Cáncer es una constelación pequeñita, es una constelación que se encuentra en la eclíptica, vamos, es una constelación del Zodíaco, es una de las más débiles del Zodíaco. Y podíamos ya irnos de aquí, pero hay alguna joya más. Y es el cúmulo abierto M67, que se encuentra en la parte baja de la constelación. Vaya, se me está cogiendo la voz. M67 lo podemos encontrar en el mismo campo que la estrella alfa de cáncer, alfa cancri. Centramos alfa y vamos, yo creo que está a unos dos grados de alfa. Está fuera de las posibilidades de los observadores a simple vista. Al menos eso me lo parece a mí. Pero vamos, no tiene ningún reto observarla con prismáticos. Se ve inmediatamente y contundentemente. Pero al menos con una apertura de 10 milímetros, un 10 por 50, se queda por debajo de la resolución. O sea, no se puede resolver. Me consta que con prismáticos de 80 o 100 o algo así se resuelve, pues bueno, sin problemas o parcialmente. Pero con 10 por 50 no se puede resolver. La única estrella que parece que se puede individualizar es de magnitud 8 aproximadamente y está en el límite norte. Pero vamos, es una estrella no relacionada. Las componentes del cúmulo parece que las más brillantes son de la magnitud 9, de ahí para atrás. Así que con aperturas de 10, pues va a ser que no. Y bueno, el aspecto global se podría decir que está, no es redondo, no es esférico, sino que este haz de luz que no se puede individualizar, como decíamos antes, tiene forma, en vez de redonda, pues una cosa así como un haz que se va abriendo. Es un haz neblinoso producido por todas esas estrellas que no podemos individualizar. Es un objeto atractivo, de todos modos, a los prismáticos. Y bueno, la curiosidad está, no visualmente, sin los datos físicos del objeto, es que es uno de los más viejos, de, vamos, uno de los cúmulos abiertos más viejos que se conocen. Yo he leído en varios sitios que tiene una edad estimada de 4.000 millones de años, ahí queda eso. Mucho más viejo de lo que es usual en cúmulos abiertos. La mayoría de los cúmulos abiertos, pues se segregan al cabo de unos cientos de millones de años. Y parece que la explicación de que M67 sea una excepción está en su distancia, está a 1.500 años luz. Está por encima del plano, o sea, a 1.500 años luz por encima del plano de la Vía Láctea, por lo que se ha visto, pues libre de las corrientes gravitatorias del plano de la Vía Láctea. Así que hoy no se ha visto metido en la corriente de los brazos de nuestra galaxia. Y tampoco ahora dejamos la constelación, porque tenemos a, tenemos una cosa más, como decía el Teniente Colombo. Así que nos vamos a diametralmente, a la parte diametralmente opuesta de la constelación, a ver la estrella Iota Cancri, la estrella Iota de Cáncer. Y aquí nos metemos en el mundo de las estrellas dobles. Un poco espinoso para mí, porque soy un observador, pues podemos decir que no habitual de estrellas dobles. Soy cinturón amarillo de estrellas dobles. Pero hay algunas que son muy chulas, y esta es una de ellas. Y para prismáticos también. Para prismáticos es especialmente apropiada. La diferencia, tanto en brillo como en color, pues siempre recuerda un poco a la celebérrima albireo, la estrella doble famosa de la constelación veraniega del cisne. Y es que la primera componente, que es de magnitud 4,0 o 4,2, depende de donde consultes, pues tiene ese brillo, es como amarillenta, un tono claramente amarillento. Y la segunda componente, que es de magnitud 6,6, es claramente blanco-azulada. Por lo tanto, el espectáculo está ahí, en el cromatismo y en la diferencia de brillo. La separación entre las dos componentes es de unos 30 segundos de arco, una separación cómoda, cómoda a 10 aumentos, por lo menos, es bastante cómoda. Y bueno, pues según tengo entendido, el emparejamiento celestial es puramente casual. No es una doble real, sino que es una doble aparente. Y según, bueno, si abandono los prismáticos y me voy a las notas, pues tengo por aquí que con prismáticos de mayor diámetro, más capaces, más potentes, podemos ver otra estrella doble en el mismo campo, que sería Strube 12,66, con dos componentes de, con una separación de 23 segundos de arco y con una magnitud, pues, parecida, de 8, una y de 9, otra. Y bueno, pues el hecho de que no sea una doble real, sino que sea solamente una doble óptica y que hace 100 años que no cambia la separación entre ambas, pues no le resta espectacularidad a la doble y vamos, es curiosa, por eso que hemos dicho, por la diferencia de brillo y por la diferencia de color entre ambas. Una doble muy chula. Y ahora sí, cambiamos de registro y cambiamos de constelación y nos vamos a la constelación de Canes Benatici, también conocida como los lebreles o los perros de caza. Y es que ahí hay una galaxia muy interesante, muy célebre, que es M51, que sí, señores, es detectable y es visible con unos prismáticos modestos. Aunque está en Canes Benatici, pues la verdad es que yo siempre para encontrarla he tenido que irme a la osa mayor, irme a la estrella del extremo trasero de la osa mayor, la última de la cola de la osa o la última del mango del cazo, y tomar como referencia esa estrella, la estrella Alkaid o la estrella Eta Ursae Mayoris. Realmente M51 dista poco de esa estrella, por lo que solamente mis prismáticos que tienen un campo de 6 grados se abarcan tanto la galaxia como la estrella. En uno de 5 también. Pero bueno, para dar un poco de detalles para el asunto, cuando estoy buscando esta galaxia con el telescopio con el que dispongo de menos campo real para buscar, pues primero me voy a Alkaid. De ahí busco una estrella brillante que se llama 24 Canes Benaticorum, que ya, pues bueno, cae como su nombre indica en los límites de Canes Benatici. Está a un, digamos, un par de grados o tres al oeste-suroeste, y luego vuelvo a corregir la trayectoria y me voy sur-suroeste, un par de grados, una cosa así, y bueno, ahí me aparece M51 sin mayor problema. Bueno, sin mayor problema para encontrar el lugar en el que está, porque esto, pues depende mucho de qué cielo tengamos y si la galaxia está alta sobre el horizonte. Esta galaxia sufre mucho de baja altura. Cuando está a baja altura, pues no se ve nada bien. Así que aprovechamos esta época en la que está bien alta para poder atisbarla. Aviso de que en cielos urbanos, pues sufre mucho también. Tanto es así que puede llegar a ser indetectable, al menos con unos 10 por 50. Y yo no estoy en un cielo negro. Yo estoy en la terraza de casa. Sí que es verdad que es una zona rural, pero vamos, mi calle tiene farolas. Ahora mismo me está dando una farola en la pared que tengo a dos metros. Vamos, no soporta la galaxia a cielos urbanos, pero tampoco hay que irse a Namibia para poder verla con unos prismáticos. Lo que podemos esperar ver es una mancha de luz, por supuesto, de forma elíptica. Como sabéis y habéis visto fotos o habéis observado esta galaxia con prismáticos, pues es una galaxia doble, es una galaxia relacionada gravitacionalmente con otra, una grande y una pequeña. Entonces las dos en conjunto dan la impresión de una galaxia no redonda. Y bueno, el que estemos observando con prismáticos no quiere decir que no tengamos que usar algunas de las técnicas de observación de cielo profundo que utilizamos cuando observamos con telescopio, que es la paciencia, el merodear el objeto, la observación lateral, y eso hace que con el tiempo vayan saliendo detalles. Los detalles aquí sería individualizar los dos núcleos de las dos diferentes galaxias. Y eso depende en buena medida del tiempo que dedicamos a estar al ocular, a los oculares en este caso, y no dejarlo todo a las condiciones, a merced de las condiciones externas. Cada minuto que pasa seremos conscientes de más detalles, adivinar en qué sentido está orientada M51, los diferentes gradientes de luz en las diferentes zonas de la galaxia. Y bueno, aunque nos podíamos llevar la idea de que después de haber visto esta galaxia tropecientas veces con el telescopio, iba a ser muy decepcionante la observación a través de unos prismáticos modestos, pues la realidad es que te sorprende poder verla con esos mismos prismáticos modestos. Y si ya somos capaces de ver esos detalles de los que hablábamos antes, y de la naturaleza doble de la galaxia, pues no se puede pedir más. Una galaxia en tus prismáticos. Y además una galaxia peculiar. Sí que se podía decir, pues por decir algo y por terminar, que se encuentra a 27 millones de años luz. 27 millones nada menos, para que luego digan que con unos simples prismáticos no se puede ver tan lejos. Y después de ver una galaxia, pues ahora nos vamos a ver un globular en esta misma constelación. Pero, así como antes para ver la galaxia M51 nos hemos tenido que ir a estrellas de referencia que estaban en constelaciones vecinas, concretamente en la Osa Mayor, pues esta vez también nos vamos a estrellas componentes de constelaciones vecinas. En este caso, la constelación de Bootes o el bollero. Si tomamos la estrella Arturus, que es la alfa del bollero, y es la alfa Bootes, y luego nos vamos a Rho Bootes, y lo tomamos como base de un triángulo equilátero que apunta hacia Canes Benatici, pues en el otro vértice, en el vértice que nos falta, pues se encuentra M3, el globular M3. Esa es una forma simple y efectiva de llegar al globular, ya que pues es bastante brillante y salta a la vista nada más cruzarse en el campo de visión de nuestros prismáticos. Es un globular brillante, como hemos dicho, la magnitud de 6,2, o sea, desde sitios muy oscuros debería verse a simple vista, siempre y cuando esté alto. Yo no creo recordar haberlo visto nunca a simple vista, pero bueno, desde determinados lugares lo es. No en vano es uno de los tres globulares, como los globulares más brillantes que hay pues en el hemisferio norte celeste. El tamaño aparente, esto siempre hay que cogerlo con pinzas porque el tamaño aparente seguramente será midiendo las estrellas débiles de Lalo, las que están más alejadas, y en unos prismáticos pues no vamos a llegar hasta allí. Es de 4,6 minutos de arco. Está a 48.000 años luz y bueno, pues al ocular, a los oculares. No se resuelve. No sé, yo sí con 15 aumentos se resolvería. Yo creo que tendríamos que ir a unos prismáticos ya gigantes y potentes para resolverlo. Y bueno, esas estrellas que no vemos, no podemos resolver el globular, se estima que son medio millón. Pero bueno, en lo que concierne a la observación visual, pues es eso, es un objeto brillante, un parche de luz contundente, al que dedicándole tiempo podemos verle cierta diferencia de brillo entre lo que es el núcleo, más la parte más central y la parte más periférica. Sí que hay una estrella de magnitud 6, que se encuentra en la parte suroeste. Se podría decir que es blanco amarillenta. Y bueno, sirve para complementar un poco la visión de este globular, que está bastante bien. M3 en Canes Benatici. Bien, en esta observación, en esta primera observación registrada aquí en el podcast, en prismáticos, hemos visto un asterismo. Hemos visto un cúmulo abierto, galaxias, cúmulo globular, estrella doble. Y el siguiente objeto, que además es uno de los que especialmente se puede disfrutar con unos prismáticos, son, bueno, es una estrella de carbono, las estrellas de carbono. ¿Qué son las estrellas de carbono? Bueno, como introducción. Son estrellas que se están dirigiendo hacia el final de su ciclo vital, que se han inflado hasta ser gigantes rojas y cuyo espectro es rico en líneas relacionadas con las moléculas de carbono. Las moléculas de carbono lo que ocurre es que absorben las longitudes de onda de la luz que se encuentran cercanas al azul, en ese extremo del espectro. Por lo tanto, predominan las del otro extremo del espectro visible, el rojo, el rojizo. Y bueno, esta estrella es Y Canes Benaticorum. Vamos, es la estrella Y de Canes Benatici. Habría que detectar primero la estrella beta de Canes Benatici, que tiene una magnitud de 4, o sea, es visible sin mucho problema a simple vista. Y a 4,5 grados al noreste de esta estrella nos encontramos con Y Canum Benaticorum. Vamos, que cabe en el mismo campo del ocular. Un astrónomo italiano del siglo XIX la bautizó como la superba, que bueno, esto viene a ser la soberbia. Y es que esta estrella es soberbia, soberbia en su rojez. Tiene un color rojo intenso, si la comparamos con otras estrellas que tienden más al anaranjado. Y no hay más que observarla con unos binoculares, con unos prismáticos, y utilizar los dos ojos para que esta característica, para que este color resalte de una forma más notable. Esta además es una estrella variable. Según me pone ahí en el papel, a ver que lo mire otra vez. Varía media magnitud en un periodo de 158 días. Bueno, no es una cosa muy rápida y tampoco es una variación como del cielo a la tierra, pero es media magnitud. También aquí tengo un dato diferente que pone que varía de 4,8 a 6,3. Así que a no ser que sea una errata, sería una magnitud y media. Y bueno, yo aquí no sé decir a quién dar la razón, porque dependo de la bibliografía que tengo aquí a mano, pero en cualquier caso es una estrella inestable. Como todas las estrellas que se encuentran en los últimos estadios de su ciclo vital. La magnitud es de 5. Y bueno, eso la hace visible a simple vista y una de las estrellas de carbono más brillantes de todo el cielo. Su evidente color nos hará reparar en ella de forma inmediata en cuanto escaneemos el cielo buscándola. Y bueno, pues es interesante, además de deleitarse de su intenso color colorado, ser consciente de que lo que se está observando es una estrella en sus inestables y últimos días o estadios de vida. Y que es una estrella que se ha hinchado hasta 200 veces el diámetro de nuestro sol. Y canis beneticorum. Bueno, realmente no tengo muy claro si es así o simplemente Y canum beneticorum. En cualquier caso, echarle un vistazo. Es un espectáculo. Bien, en mi lista de objetos pues tenía como próxima misión irme a la zona de Can Mayor. Pero el tiempo invertido en ver los otros objetos ha hecho que el Can Mayor se haya hundido demasiado cerca del horizonte como para que los próximos objetos fuesen disfrutables. De modo que he hecho un salto temporal y espacio temporal. Y lo que he estado observando durante estos últimos minutos ha sido los cúmulos abiertos de Auriga. La constelación de Auriga, o el Cochero, es una de las más reconocibles o contundentes del hemisferio norte. Es en Auriga donde está la estrella Capela, Alfa Aurigae, que tiene una magnitud de 0,1. Perdón si habéis oído la moto, pero eso es lo que tiene grabar cerca de la calle. Antiguamente esta constelación se estiraba hasta la estrella Gamma Aurigae. Pero resulta que en una remodelación que se hizo en las constelaciones a principios del siglo XX, esta estrella pasó a encontrarse dentro del término municipal de Taurus, que es la constelación vecina. Y por lo tanto esta estrella vino en llamarse Beta Tauri. Esto resulta extraño al observar la constelación porque uno se imagina líneas uniendo las estrellas y se imagina asterismos. Y bueno, parece que de forma natural esta Beta Tauri realmente pertenece de forma visual y natural a la constelación de Auriga. Pero bueno, cosas que tiene el parametrizar el cielo y parcelar el cielo es esta. Hay alguna que otra, la verdad. Hay alguna que otra más. Pero lo que venimos a ver en esta constelación, esta vez, son cúmulos abiertos. Si trazamos una línea entre la estrella I y la estrella Z, Z es THETA de Auriga, pues a mitad de camino nos detenemos y a ambos lados tenemos dos cúmulos abiertos. Eso en el campo de unos prismáticos de 5 grados o de 6 grados, inmediatamente seremos conscientes de que los vemos los dos. Pero si nos centramos primero, bueno, vamos a decir, el 38 es el que se encuentra al interior de esa línea, hacia el interior de la constelación. Y M36 es el cúmulo abierto que se encuentra al exterior de esa línea, hacia afuera de la constelación. Es una constelación interesante, no ya porque tenga estos tres objetos y alguno que otro más, sino porque por aquí pasa la Vía Láctea. Entonces el contexto es bastante rico. M36, M37 y M38, luego os relataré M37, pues caben en un mismo campo si utilizamos unos prismáticos de 7x50 o una cosa así, caben perfectamente. Aquí en unos 10x50, pues a lo mejor cuesta un poco, pero vamos, poco hay que mover los prismáticos para un lado u otro para detectar los tres, así de casi casi un golpe. Y ahora que lo pienso, creo que os he dicho mal el nombre de los cúmulos abiertos. Y es que 36 y 38 caen al interior de esa línea que unía beta y teta, y el cúmulo abierto que queda afuera es 37, ¿vale? Perdón, puede ser un poco lío cuando estás viendo los tres cúmulos en el mismo campo. De todos modos esto es una ventaja, porque en el mismo campo o moviéndote lo mínimo posible puedes comparar lo compacto que es uno, lo disperso que es otro, las diferencias entre ellos, vaya. M36, sin ir más lejos, es más o menos redondo, tiene un diámetro de 10 minutos de arco. Y bueno, el que sea un cúmulo abierto no quiere decir que aquí tampoco se deban aplicar las técnicas de observación de cielo profundo que se utilizan para objetos difusos y débiles. Aquí si dedicamos tiempo, tenemos unas condiciones relativamente buenas, podemos llegar a resolver parcialmente el cúmulo y ver algunas de sus componentes. Después de unos minutos detrás de los prismáticos, podemos ver componentes fácilmente. Y en contraste, pues vemos que M38 es más débil y con las estrellas dispuestas de forma más abierta, más disperso. Es más disperso. Así que tenemos esta pareja de cúmulos abiertos que en una misma imagen, en un mismo campo, M36 pequeño, compacto, me pone por ahí que tiene unos 60 miembros, 4100 años luz de distancia. Pero luego si nos salimos fuera del Pentágono a buscar M37, tampoco hay que salirse demasiado porque es evidente que está ahí, nos encontramos con un cúmulo abierto particularmente rico. Este ya contiene unas 500 estrellas y, bueno, se encuentra un poco más lejos que los otros dos. Aquí son 4400 años luz, que realmente es una distancia parecida, pero estos cúmulos no están asociados gravitacionalmente entre ellos, no están relacionados. Y además se ha logrado averiguar que no tienen una edad, tienen edades dispares también. A ver, buscando más en los datos de este trío. El más joven es el 36, con una edad de 25 millones de años. Luego está el 38, que tiene unos 220 millones de años. Y si nos salimos hacia afuera al encuentro de M37, tenemos que contiene algunas gigantes rojas. Y se piensa que se formó hace 300 millones de años. M37 sí que, bueno, tiene una magnitud integrada total, algo así como de 6 o 6,2 o algo así, en el límite de la visión a simple vista. Y bueno, el aspecto al prismático es de un borrón. Como decíamos antes, es una constelación interesante porque se ve atravesada por la Vía Láctea. Tiene un fondo bastante rico en estrellas que podemos individualizar. Y eso hace que, además de cúmulos abiertos, bueno, y en telescopio también podemos ver, o incluso prismáticos más potentes podemos ver otros cúmulos abiertos menos contundentes. Bueno, aparte de eso, pues hay unos cuantos asterismos. Y a uno de ellos, bueno, los asterismos no están metidos en ningún catálogo de asterismos, pero a uno de ellos se les llama, se les llama extraoficialmente la cara sonriente. Smiley face. Y bueno, pues es un grupito de estrellas que va haciendo un círculo, una curvatura así constante, un grupito de estrellas alineadas en curva, yo diría que cinco, no sé, cinco o seis, algo así. Y luego dos estrellas de diámetro similar que serían los ojos. Esta es la cara sonriente de Áuriga detectable con prismáticos. Para orientarnos de dónde se encuentra, pues una de las componentes de la boca, de la comisura de los labios de esta cara sonriente es fi aurigae. Así que buscáis fi aurigae en la carta y ese es uno de los componentes, el componente derecho, bueno, el componente derecho extremo, ¿no? Pero uno de los componentes en la parte derecha de la comisura de los labios de la cara sonriente. Y bueno, aunque la constelación tiene más contenido, vamos a obviar ya las nebulosas y los objetos visibles con telescopio. Solamente en asterismos, solamente en campo estelar, recordemos que por aquí pasa la Vía Lactea. Y bueno, pues eso, hay mucho que explorar, mucho que escanear, pero yo prefiero dejarlo aquí, no meternos en camisas de once varas, no meternos, bueno, en cosas excesivamente difíciles para unos prismáticos modestos y quedarnos, pues, con esta cara sonriente después de haber disfrutado. Espero que alguno de vosotros hayáis disfrutado conmigo de una sesión de observación, cómodos, sentados en vuestra sillita, al frente de vuestros prismáticos y disfrutando del cielo, de auriga y de la noche. Espero que este episodio piloto de las observaciones con prismáticos no os haya defraudado demasiado. Y bueno, si queréis dejarme comentarios, pues, bienvenidos serán. Hasta la próxima. Y así fue esta modesta observación con los prismáticos de 10x50, que yo pretendía que fuese breve, pero que al menos el audio se ha alargado hasta casi una hora. Como siempre, os invito a que me hagáis saber si habéis detectado que he dicho alguna cosa sin lógica, si he cometido algún error, si hay cosas que no he dejado claras o incluso os he liado más de lo que estabais. Tenemos los comentarios de iVoox, el correo electrónico lucex arroba nestorgm.com, los comentarios debajo de cada artículo en el blog y la cuenta de Twitter de luces extrañas, arroba luces guión bajo x. Nos escuchamos pronto y nos vemos por ahí fuera. ¡Gracias!